Un atento y especial saludo a toda nuestra audiencia de Enlaces Noticias a esta hora en la institución educativa de Intecoba donde están celebrando su aniversario número 26 con exposiciones, esto por ejemplo son dos fotografías de Barranca Berbeja reflejadas en una pintura muy hermosa y así como estas están en la exposición en el segundo piso de esta institución educativa. Dialogamos con su señora rectora y esto nos ha dicho del aniversario y de la exposición. Bueno hemos realizado varias actividades dentro del marco de los 26 años actividades de tipo deportivo, estamos en las finales de fútbol en las finales de juegos también de intercursos en primaria estamos en este momento en una exposición de muralismo muy hermoso organizado por la profesora de arte y los estudiantes de grado décimo del Colegio Intecoba vamos a tener también muestra cultural esta tarde, tuvimos un momento también de acción de gracias la parte espiritual es otra dimensión que también impulsa el Colegio Intecoba tenemos bailatón, tenemos concurso de ortografías para los niños de primaria y el Spilling Bee también para los niños de secundaria. En esta exposición artística de Intecoba buscamos a la profesora que coordinó precisamente la misma y esto nos ha dicho. Es un trabajo pedagógico que viene desarrollándose desde comienzos del mes de septiembre con los estudiantes de décimo y once del Colegio Intecoba de la jornada A desde la asignatura de educación artística se plantearon proyectos con la visión de los jóvenes frente a la realidad que los circunda. ¿Qué realidades se ven aquí reflejadas? Bueno, aquí la exposición de arte nos plantea muchos interrogantes y cosas interesantes pues los jóvenes nos están mostrando sus pensamientos, sus emociones, sus vivencias a través de la obra de arte que han realizado. Por supuesto, dialogamos con los estudiantes que son alma y nervio de esta exposición artística que se da en el segundo piso de Intecoba en su aniversario número 26. Estos nos dijeron. Nunca hemos tenido esta experiencia. Es la primera vez que tenemos la experiencia que la profesora se le ideó por hacer esto al último año. Una experiencia muy linda. Compartimos con nuestros compañeros pues aprender a juntarnos más. Yo no sabía que tenía esa capacidad de dibujar tan grande, la verdad. Un mural de un metro o dos metros de alto es una obra muy grande para nosotros. Pensamos que era un reto, pero no fue muy bien y acá están los resultados. Está abierto para que puedan venir a verlos hasta la tarde. Tenemos abierto hasta la tarde acá en el Colegio Intecoba para que puedan venir a verlos. Son muchos murales y son muy hermosos. La verdad, cada uno de los estudiantes se inspiró mucho por esta maravillosa galería. Felicitaciones entonces a la institución educativa Intecoba por sus 26 años, a sus directivas y a toda su comunidad educativa, por supuesto a todos sus estudiantes que han hecho posible esta exposición. Con la cámara de Libardo Ruedo, el informe de Pedro Severiche. Buenas tardes.